Un humano normal, como tú o como yo, ¿podría ser mordido por la araña que mordió a Peter Parker? No, pero ¿podría haber una razón para explicar por qué en Marvel la picadura de una araña te da poderes en vez de matarte? Antes de decirla, obviamente vamos a ignorar el hecho de que son solo cómics y que aquí pasan cosas que simplemente tienes que aceptar y vivir con ello, porque pues, es ficción. Pero se tiene una vaga idea de que en el universo Marvel hay humanos cuya genética, al ser expuesta a radiación o sustancias mutágenas o peligrosas, tiende a desarrollar poderes en vez de morir. Y se cree que esto tal vez podría ser por culpa de los celestiales. Cuando estos experimentaron con los ancestros de los humanos, dejaron en algunos de ellos una modificación genética que puede activar poderes. Pero ojo, no es el gen X, es algo distinto. De esta forma, esto daría una explicación a por qué hay humanos que pueden exponerse a radiación gamma, arañas radioactivas o rayos cósmicos. Y en vez de morir, obtienen poderes. Así que ya saben niños, no lo intenten, no funciona.